Vamos a trabajar de manera clara y precisa lo que es un término. Voy a colocar acá en la pantalla, mira, yo tengo acá el título, quiero que tú veas, en esta parte tengo esta notación. Esta notación me va a indicar las variables, en este caso tengo acá la variable X y la variable Y, esta notación, y ahora vamos a colocar acá la parte del coeficiente, luego las variables. Mira, acá tengo este término, este término algebraico se le conoce como monomio, este término algebraico se le conoce como monomio, y las partes que tiene este término son la parte del coeficiente, este de acá es el coeficiente, es el coeficiente, luego tenemos aquí lo que es la parte literal, si todo esto de acá es la parte literal, pero también vamos a encontrar aquí lo que son las variables, el X y Y. Cada variable también va a tener exponente, quiero que te fijes que el exponente de la variable X es el 2, y el exponente de la variable Y es el 5. Entonces, esta es la parte básica que nosotros tenemos que saber acerca de un polinomio, y es un término que se llama monomio. Ahora, profe, ya veo que tiene variables X y Y, ¿qué preguntas me pueden hacer a mí, de repente en un examen de emisión, acerca de un monomio? ¿Ya? Excelente pregunta. Mira, si yo tengo acá que este monomio tiene variables X y Y, lo más probable que te pregunten son los grados, o los exponentes de cada variable. Cuando nosotros hablamos de un grado relativo, grado relativo, tiene que hacer referencia a una variable. Mira, grado relativo de X, ¿sí? Grado relativo de X es el exponente que toma la variable X. Es el exponente de la variable X. Y nosotros podemos ver que el exponente de la variable X es el 2. Entonces, ahora, si a ti te preguntan el grado relativo, voy a poner acá simplemente gr, ¿ya? Gr de Y es el exponente de la variable Y, que viene a ser 5, ¿no? Entonces, ya hemos visto hasta el momento el grado relativo. ¿Qué es el grado relativo en un monomio? Es el exponente de la variable. ¿Ya? Entonces, ahora mira, también tenemos otro grado. Este grado se le conoce como el grado absoluto. Mira, voy a colocar acá el grado absoluto. ¿Y qué es el grado absoluto? Tú vas a ver el monomio o este término, vas a tomar los exponentes de las variables y lo vas a sumar. Acá yo tengo 2 y 5. Mira, ojo, que estoy tomando el 2 y el 5, que son los exponentes de las variables, y lo voy a sumar. En este caso sería 2 más 5 y eso es igual a 7. Tenemos entonces que el grado absoluto de un término o de un monomio es la suma de los exponentes de las variables. ¿Bien? Esta es la parte básica de un monomio. Voy a colocar acá monomio. No te preocupes, todo este material te lo voy a enviar, así que me gustaría que tú prestes mucha atención. Si hay preguntas, escríbeme en el chat. Veo que la mayoría me está respondiendo correctamente. Y están viendo, acá tengo el caso de Laura, tengo acá también Cristian. Muy buenas noches. Entonces, ya hemos visto hasta el momento lo que es un monomio. Hemos visto las variables. Mira, las variables de un monomio, que es el grado relativo y que es el grado absoluto. Ahora vayamos a los ejemplos. ¿Bien? Voy a ver acá un ejemplo. Voy a colocar aquí un ejemplo. Ejemplo número 1. Tengo aquí este monomio. Voy a colocar el monomio R, X, Y y Z. ¿Bien? Y tengo acá que es menos 5X a la 4, Y a la 3 y Z a la 7. ¿Ya? Entonces, quiero que tú me escribas en los comentarios cuál es el grado relativo de X, cuál es el grado relativo de Y, y cuál es el grado relativo de Z. A ver, vamos a ver si ha quedado clarísimo lo que expliqué. Escríeme cuál es el grado relativo de X, el grado relativo de Y, y el grado relativo de Z. Ya tengo acá en pantalla. Y recuerda que el grado relativo es el exponente de la variable. ¿Bien? Acá tengo respuestas en los comentarios. Tengo respuestas de Eric. A ver, ¿Quién más? Tengo respuestas de él. Ya dice, ¿Cómo se resuelve? Ya. Recordemos nuevamente, mira, el grado relativo de una variable es el exponente de esa variable. Si yo tengo acá este monomio, el grado relativo de X viene a ser el exponente del X, que es 2. Si es el grado relativo de Y, es el exponente de Y, que es 5. ¿Bien? El grado absoluto es la suma de los exponentes de la variable de ese término, que sería 7. Ahora, veo que en las respuestas, están escribiendo aquí respuestas de Jennifer. Muy bien. Tengo acá de Brian. Tengo de Kiara. A ver, vamos a ver. ¿Quién me puede apoyar a través del micrófono? A ver, levanta su manito. A ver, para que me apoyen, me pueda explicar cuáles son los grados relativos. A ver, levanta su manito para poder darle la oportunidad. Ahora, vamos a darle la oportunidad a Rina. Muy buenas noches. ¿Puedes prender tu micrófono? Sí, buenas noches, profesor. ¿Nos podrías indicar cuál es el grado relativo de X, de Y y de Z? A ver, grado relativo de X, de Y y de Z. A ver, ¿puedes prender tu micrófono nuevamente? Sí, profesor. De X sería 4, de Y sería 3 y de Z sería 7. Correcto. Muy bien, gracias, Rina. Sí, efectivamente. Esos serían los exponentes de cada variable, ¿no? Acá tengo la respuesta de Iván. Sí, exacto. Entonces, ya estamos viendo lo que son los grados relativos. Solamente son los exponentes de las variables que nos indican, ¿no? Ahora, vamos a sacar el grado absoluto. Bien, ya que estamos acá, vamos a calcular el grado absoluto. Quiero darle la oportunidad a ver a uno de sus compañeros que está con la mano levantada. A ver, Brigitte Taipe, muy buenas noches. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Buenas noches, profesor. ¿Cómo se calcula aquí en el grado absoluto? ¿Nos podrías decir? Se calcula sumando todos los exponentes. En este caso, ¿cuánto vendría a ser? Sería 14. 14, ¿no? Muy bien, gracias. En este caso, como dijo su compañera, ¿no? El grado absoluto en este monomio viene a ser la suma de cada uno de los exponentes. Acá sería 4 más 3 más 7 y eso es igual a 14. Bien, entonces ya hemos visto a través de este ejemplo lo que son los grados relativos y el grado absoluto. Ahora, mira, yo voy a colocar otro ejemplo. Voy a colocar acá ejemplo 2. Y quiero que prestes mucha atención. Yo tengo acá este monomio. Tengo este monomio. Mira, acá dice 15A a la 3. A a la 3, X a la 2 y Y a la 5. Ahora, a ver, rapidísimo. A ver, quiero que me digan cuál es el grado absoluto. Bien, a ver, vamos a ver el grado absoluto. Escríenme en el chat cuál es el grado absoluto de ese monomio. A ver, rapidísimo. Grado absoluto. Tengo respuestas de Brian Cajo. ¿Quién más? Tengo respuestas de grado absoluto, chicos. Solamente grado absoluto. Maricelo Brenda. Yurleni. A ver, vamos a ver. Ya. El tema que estamos trabajando hoy es de grado de un polinomio. ¿Sí? A ver, le voy a dar la oportunidad que me apoya a través del chat. Tengo a Brian Cajo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Brian. Puedes activar tu micrófono. Buenas noches, profesor. Brian, dime, ¿cómo podemos calcular aquí el grado absoluto? Sumando el exponente de X más el exponente de Y, que sería 7. 5 más 2. Correcto, correcto. Muchas gracias, Brian. Sí, en este caso sería, ¿no? La suma de los exponentes de X y de Y, que sería 2 más 5, 7. A ver, tengo un chat. Profesor, ¿y el exponente de A, por qué no lo suma? Bueno, mira, el grado absoluto, por definición, es en un monomio. Tú tienes que sumar los exponentes de las variables. Y si tú te das cuenta aquí, mira, tú dices, las variables son X y Y, ¿cierto? Pero, profe, yo veo que dice A aquí. Ahora, las variables no están acá. Las variables se identifican en esta parte, en esta notación. Recuerda que las variables se ubican aquí. Aquí me está diciendo que las variables son X y Y. No está A. Entonces, profe, ¿qué viene a ser A en este monomio? Ya, A vendría a ser parte del coeficiente, que sería 15A a la 3. ¿Bien? Eso es. A ver, ¿alguna pregunta más por ahí? Dice, exacto, exacto. Olga, exacto. El grado absoluto solamente viene a ser la suma de los exponentes de X y Y. ¿Bien, chicos? Entonces, bueno, vamos a colocar otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a colocar otro ejemplo. Si ha quedado clara esta parte, ojo, estamos trabajando hasta el momento lo que es el grado de un monomio, ¿ya? Luego vamos a ver lo que es un polinomio. Esto tiene que quedar clarísimo. Mira, ahora tengo MXY, entiendo de M de XYZ, ¿no? Ahora tengo acá menos 5X a la 5Y a la 3, más, a ver, tengo acá por Z a la 9. Bien, ¿ya? A ver, vamos a ver. Quiero que me escriban en el chat, a ver, dice, que dice acá, dice, entonces, ¿al cubo sería también parte de la parte numérica? Claro que sí. Exacto. Si es parte, es parte del coeficiente, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Quiero que me calculen ahora el grado absoluto. Bien, a ver, rapidísimo, ¿cómo sería el grado absoluto acá? Ah, tengo respuestas de Kiara, tengo respuestas de Cristina, Marcos Velasco, Brian Cajo, Santiago, a ver, ¿quién más? Tengo respuestas de Rina y Gabriela. A ver, quiero que me apoyen a través del micrófono. Voy a darle la oportunidad. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a dar la oportunidad a Harold. Muy buenas noches. Puedes activar tu micrófono. Buenas noches, profesor. Bueno, dime, Harold, ¿cómo podríamos calcular el grado absoluto aquí? El grado absoluto lo podemos encontrar sumando los exponentes de X, Y y Z, que sería 17. 17, ¿no? Muy bien, muy bien. Que sería 5 más 3 más 9 y todo eso es igual a 17. Excelente, excelente. Ahora, mira, creo que ha quedado claro lo que hemos trabajado, ¿no? Lo que es este, el grado absoluto, grado relativo de un monomio, ¿bien? Ahora, vamos a trabajar, mira, nuevamente, así una retroalimentación rapidísima, una retroalimentación fast. El grado relativo de una variable es el exponente de la variable. Cuando te hablan grado absoluto de un monomio, un monomio es un término nada más, vienen a ser los exponentes de las variables, ¿bien? Bien, recuerda que aquí te indican lo que son las variables, ya aquí te van a indicar lo que son las variables. Entonces, ya quedó claro lo que es este, el grado relativo, grado absoluto de un monomio. Ahora, vamos a trabajar lo que es el grado, ojo, el grado de un polinomio. Voy a colocar en pantalla un polinomio, voy a colocar acá el p de x, y, sí, tengo acá el p de x, y, que es igual a 7, por x a la 2, y a la 3, más 5, x a la 4, y a la 5, menos 3, x a la 7, y a la 2. Entonces, ahora vemos un polinomio, profe, ¿qué es un polinomio? Ya, estamos viendo en este, en esta expresión algebraica que hay tres términos, ¿sí? Hay tres términos, porque los términos están separados con más y con menos, ¿sí? Entonces, este sería un término, dos términos y tres términos. La palabra polinomio, viene, deriva de la raíz poli, que significa muchos, y nomio, que significa muchos términos, ¿ya? Entonces, tenemos acá muchos términos, serían tres términos. Ahora, cuando nosotros nos piden el grado relativo, vamos a ponernos grado relativo de x, ¿bien? El grado relativo de x, en un polinomio, es que tú tienes que ver cuál es el mayor exponente de x. ¿Cuál sería el mayor exponente de la variable x? Vas a hacer un análisis término por término. Acá dice que tiene exponente 2, acá tiene exponente 4, y acá tiene exponente 7. El mayor de todos los exponentes de x, viene a ser el 7, por lo tanto, el grado relativo de x es 7. Ahora, cuando me piden el grado relativo de y, vamos a seguir la misma metodología. Vamos a buscar los exponentes de y, en este caso acá tienes 3, acá tienes 5, y acá tienes 2. Por lo tanto, el grado relativo de y es igual a, igual a 5. ¿Bien? Ahora, vamos a ver cuál es el grado absoluto. A ver, en este caso, cuando trabajamos con polinomios, el grado absoluto es el mayor de todos los grados de cada término. Mira, vamos a tener, para calcular el grado absoluto de un polinomio, usted va a tener que revisar cada término. Por decir, en este término, su grado absoluto, ¿quiere a ser cuánto? El grado absoluto acá sería 2 más 3, que sería 5. Ahora, el grado absoluto en este término, vendría a ser 4 más 5, que sería 9. Y el grado absoluto en este término, vendría a ser 7 más 2, 9. Ahora, el grado absoluto de todo este polinomio es el mayor de todos los grados absolutos. Curiosamente, en este polinomio tenemos que dos términos tienen el mismo grado absoluto, pero ambos son el mayor, por lo tanto, el grado absoluto es 9. Entonces, eso sería cuando nosotros trabajamos con los grados de un polinomio. A ver, dale like si ha quedado clarísimo esta parte de la teoría. Mira, mira que estamos trabajando ahora el tema de grado de un polinomio, ¿sí? Me alegro que haya quedado clarísimo. ¡Wow! ¿Cuántos likes? ¡Excelente, excelente! Mira, entonces ha quedado claro. Ahora, ¿te parece si vamos a recordar un poquito a través de un ejemplo? Bien, voy a colocar acá un ejemplo. Me están preguntando acerca del material. No se preocupen, chicos. Todo este material se lo voy a dar al alcance más ratito. Ahorita quiero que me presten mucha atención. Ahorita estamos haciendo impartición de toda la teoría. Así como estamos trabajando ahora, así paso a paso, parte teórica, parte práctica, así vamos a trabajar a lo largo del ciclo. Te vamos a dar todos los tips, las herramientas, para que tú puedas reconocer un polinomio, para que tú puedas trabajar también lo que son grados de polinomios, puedas trabajar lo que son polinomios cuadráticos, públicos. Vamos a trabajar también muchos temas en el curso de álgebra y a través de todos los cursos. Por eso hoy solamente es una demostración, como se dice, es la punta del iceberg de todo lo que vamos a trabajar a lo largo de este ciclo. Así que te animo a que te anotes, a que te apuntes que este año va a ser un año excelente. Mira, tenemos acá un ejemplo. Bien, quiero colocar acá un polinomio. Tengo acá el polinomio RX, ¿sí? Y ahora tengo, mira, 3A a la 5 por X a la 9, mira, menos 7X a la 7 por Y a la 2. Y acá tengo más 13X a la 4 por Y a la 8. ¿Ya? Entonces, ahora, de aquí yo quiero que tú me escribas en los comentarios, ¿sí? Escríbeme en los comentarios el grado relativo de X. Voy a colocar acá el grado relativo de X, el grado relativo de Y y el grado absoluto. ¿Bien? A ver, escríbeme en los comentarios el grado relativo de X, el grado relativo de Y y el grado relativo... No, el grado absoluto. A ver, vamos a revisar aquí. Grado relativo de X, grado relativo de Y y grado absoluto. Tengo acá de Iker Diego, respuesta correcta. Mari Garay. Tengo acá Jennifer, muy bien. Tengo también respuesta de... A ver, aquí más tenemos de Kiara. Muy bien, respuesta correcta. A ver, a ver, revisa esta parte, revisa la parte del grado relativo de X. A ver, ¿quién más tengo? Brian Cajo. Tengo respuesta de Eric. Muy bien, respuesta correcta. Tengo respuesta de Rina. Muy bien. Tengo respuesta de Nelly. Sí, así es Nelly, respuesta correcta. Tengo respuesta de Santiago. A ver, a ver quién más. Ya, listo. A ver, vamos a ver. Quiero que me apoyen también a través del micrófono, ¿sí? A ver, levanta tu manito para darte la oportunidad de participar a través del micrófono, ¿ya? A ver, vamos a ver. Vamos a preguntarle a Paola. Muy buenas noches. ¿Puedes activar tu micrófono? Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Mira, Paola, tengo acá el grado relativo de X. ¿Cuál sería, entre todo esto, el grado relativo de X? El grado relativo de X sería nueve. Nueve. ¿Y el grado relativo de Y? Ocho. Ocho, ya. ¿Y el grado absoluto cuál sería? El grado absoluto sería catorce. Catorce. Ya. A ver, dime por qué crees que sería catorce. Imagino que has sacado de acá, ¿no es cierto? De este primer término, ¿no? Sí. Sería doce. Confundí las variables. Correcto. Te diste cuenta, ¿no es cierto? Que A no es una variable, sino parte del coeficiente, ¿no? Entonces, ¿nos puedes indicar por qué es doce? Porque la variable X y Y tienen exponente ocho y cuatro, entonces sería doce. Aquí sería doce, ¿no? Muy bien, gracias, Paola. Mira, efectivamente, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer un análisis del grado absoluto de un polinomio, recuerden, vamos a calcular los grados absolutos de cada término. En el primer término, vemos que tiene A a la cinco por X a la nueve. Pero recordemos, aquí solamente la única variable es X, no es A. Por lo tanto, solamente nos quedaríamos con X a la nueve. Entonces, aquí el grado absoluto es nueve. En el segundo término, tenemos que el grado absoluto vendría a ser la suma de siete más dos, porque X y Y son las variables. Acá sería nueve. Ahora, en el tercer término, el grado absoluto sería doce, ya que sería cuatro más ocho. Ahora, el grado absoluto de todo este polinomio vendría a ser doce. Y ese sería todos los grados de ese polinomio, ¿no? A ver, me dice acá, ¿por qué el primero sale nueve? Recordemos, ¿ah? Recordemos. Aquí nos indica, en esta parte, en esta notación A, en esta notación, nos dice las variables del polinomio, ¿bien? Las únicas variables de este polinomio son X y Y, no viene a ser A. Y por definición, de grado absoluto, es en cada término, tú tienes que sumar los exponentes de la variable, ¿sí? Y A, como no es variable, no se va a sumar el extra. ¿Bien? Entonces, a ver, escribe, por favor, en el chat, si ha quedado todo clarísimo. Dale like, si ha quedado clarísimo esta parte, por favor. Bien, vamos a seguir avanzando. Muy bien, entonces, sí, ha quedado clarísimo. Ahora vamos a ver unos ejercicios, ¿bien? ¿Te parece? Quiero que tú participes a través del chat, escribas tu respuesta a este ejercicio. Bien, acá tenemos, voy a lanzar el primer ejercicio. Ya, acá está. Estamos viendo ejemplos, nada más, acá está. Bien, a ver, todos, todos participando. Quiero que usted me calcule el grado relativo de X, el grado relativo de Y, y también el grado absoluto de P. Y lo vas a sumar. Bien, a ver, vamos, vamos, todos participando. Quiero que me escriban sus respuestas a través del chat. Bien, chicos, a ver, vamos a ver, tengo acá. Sí, rapidísimo. A ver, yo creo que ustedes son unos chicos muy habilidosos. Todos han estado clarito. Han estado muy bien con la teoría, porque sabes que escriben en el chat las respuestas correctas. Bien, calculen ahí el grado relativo de X, el grado relativo de Y, el grado absoluto de P, y me das tu suma. Ya, vamos a ver. Vamos a ver, grado relativo de X. ¿Quién más lo tiene? Ya, grado relativo de Y. Sí, fíjate bien cuál sería el exponente de Y. ¿Cuál sería el grado absoluto? Ya, fíjate muy bien ahí. Ya, a ver, sería ahí. ¿Quién más lo tiene? A ver, vamos a revisar las respuestas. Tengo respuesta de Michael, tengo respuesta de Kiara, tengo respuesta de Iker, excelente, mi lady, tengo respuesta de quién más. A ver, escríbeme una sola vez, por favor, para que no se mire todo el chat. Ya, a ver, tengo respuesta de Kiara, a ver, ¿quién más? Tengo respuesta de, a ver, vamos a ver, ¿quién más? Tengo respuesta de, ya, tengo respuesta de Samar. Bien, entonces vamos a preguntar a través del micrófono, sí, vamos a dar la oportunidad a ver aquí a su compañero, Iker Diego, muy buenas noches. Hola, este, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Nos podrías indicar cómo lo resolviste, por favor? Ah, sí, este, primeramente nos piden el valor de X y de Y, el grado, el grado de eso. Entonces, primeramente vemos que X está elevado a 4, entonces ponemos, y en el segundo vemos que Y está elevado a 7 y en el tercero vemos que X está elevado a 6 y Y está elevado a 3. Entonces, el mayor acá de X sería 6, ¿no? Porque en el último te está diciendo que X está elevado a 6 y el de Y sería 7. Y entonces todo eso, el total, sería sumarlo. Entonces, quedaría 4. En el primero quedaría que X es igual a 4, todo en total. En el segundo quedaría 7 y en el tercero quedaría 9. Y entonces la respuesta es que X es igual a 6, Y es igual a 7 y el grado absoluto es igual a 9. Gracias. Gracias, muy bien. Mira, en esta parte, en la parte del análisis del grado absoluto, yo recomiendo, ¿sí? Recomiendo analizarlo. Mira, en el primer término, la única variable es X. Por lo tanto, el grado absoluto simplemente sería, ¿cuánto? El exponente, ¿no? Que sería 4, ¿no? Ahora, en esta parte de acá, como verán, mira, el X no presenta exponente, pero por la teoría de exponentes, cuando tú veas una variable y no veas el exponente, va a tener valor 1. Por lo tanto, el grado absoluto en el segundo término vendría a ser 1 más 7, que son los exponentes de la variable, y eso sería 8. ¿Bien? Ahora, en el tercer término, solamente vamos a fijarnos en las variables X y Y, y la suma de sus exponentes sería 9. Entonces, de ahí podemos ver, no se puede deducir, que el mayor de los grados absolutos es 9, por lo tanto, el grado absoluto de todo este polinomio vendría a ser 9. Ahora, la suma de los tres números, ojo, de estos tres números sería 20 y 22, ¿no? Que es lo que me están pidiendo. ¿Bien? Entonces, esa sería la respuesta. Espero que haya quedado claro, sí, a ver, en los comentarios sí quedó clarísimo, ¿no? Muy bien, a ver, sí, a ver, escríbeme, dame respuesta a través del micrófono, y a través del like. Ah, ya, correcto, correcto. Entonces, vamos a ver otro ejercicio, sí, ha quedado clarísimo este ejercicio, vamos a ver otro, estamos fortaleciendo lo que estamos trabajando acerca de grado relativo y grado absoluto. Ahora, vamos a ver aquí otro ejercicio donde quiero que tú me digas y que me escribas en el chat cuál es la alternativa correcta aquí. ¿Qué podemos afirmar? De toda esa expresión que tenemos, justamente se puede apreciar que son dos variables, son la variable X y Y. Tenemos tres términos. Entonces, yo puedo ver que hay una gran cantidad de exponentes, pero cuando nosotros analizamos el grado relativo y el grado absoluto, solo nos vamos a fijar en los exponentes de la variable, ¿ya? A ver, dice acá una, a ver, brevemente, ¿qué es el grado relativo? Ya, recuerda, el grado relativo en un polinomio es el mayor exponente de esa variable, ¿sí? Eso hay que calcular, ¿no? Y grado absoluto vendría a ser el mayor grado absoluto de todo el polinomio, ¿ya? A ver, vamos a ver, escríbeme en los comentarios cuál es tu respuesta. Vamos a ver, dime tú exactamente cuál es el grado relativo de X, dime tu respuesta exacta, ¿ya? Escríbeme en los chat, te estoy revisando, estoy viendo que todos están trabajando. A ver, vamos a ver quién más lo tiene. Escríbeme cuál es tu respuesta. A ver, vamos a ver quién más lo tiene. Déjame revisar claramente acá, ya. A ver, vamos a verlo. Dice, ya, correcto, saludos, saludos. A ver, ¿quién más, quién más? Dice acá, ya, a ver, tengo respuestas de Nelly, tengo respuestas de Gabriela, Jairo, Tyler, tenemos a Fátima, ya, Cárdenas, tenemos a Sunalit, Beckham, ya, Eric, Iker Diego. A ver, vamos a ver, ¿quién me puede apoyar a través del micrófono? Vamos a dar la oportunidad aquí a su compañera Angeli Núñez. Muy buenas noches. Angeli, puedes prender tu micrófono. Muy buenas noches. A ver, ¿quién más? Vamos a ver la oportunidad, a ver, vamos a ver quién no ha participado. Disculpe, profesor, pero es que no le comprendí. Según lo que yo he sacado, mis cálculos, no, me parece que no es alternativa, o sea, es correcto, creo que has cometido un error en algo. Ah, ya, no te preocupes, mira, entonces te voy a explicar, ¿sí? Para todos igualmente, ¿sí? Vamos a analizar cada uno de los detalles, ¿ya? Mira, tengo acá una expresión de tres términos, entonces, vamos a calcular primero el grado relativo de X. Entonces, si a mí me piden el grado relativo de X, ojo, al margen de todo lo que podemos afirmar, yo quiero calcular el grado relativo de X, el grado relativo de Y, y luego el grado absoluto, ¿bien? Y luego voy a hacer, voy a ver si es verdadero o falso. Ya, el grado relativo de X vendría a ser, a ver, vamos a ver, quién le voy a, quién me puede dar, quién me da el apoyo acá. Cristina Vázquez, muy buenas noches, ¿me puedes apoyar a través del micrófono? Cristina Vázquez, muy buenas noches. A ver, ¿quién más? ¿Quién me puede apoyar a través del micrófono? Le vamos a dar la oportunidad a Naomi Garro, muy buenas noches. A ver. ¿Escucha? Naomi, ¿me escuchas? Sí, ya, al grado relativo de X sería siete. Ya, ¿el siguiente? De la Y, nueve. Nueve, correcto. Y el grado absoluto, cuéntame, ¿cómo tú sacaste el grado absoluto en este polinomio? Ah, pues, lo sumé de la Y en sus exponentes, o sea, de la primera, de la segunda y de la tercera he sacado de los exponentes de la X y de la Y y he visto cuál ha sido el mayor y me salió el de la primera, que sale catorce. No. Ajá. El primero sale catorce. Ajá. El primero. ¿Y el segundo cuándo te salió? ¿El grado absoluto aquí cuándo te salió en el segundo? Once. En el segundo. Once, ¿no? Ajá. Y en el tercero ¿cuándo te salió? Trece. Trece, correcto. Entonces, por definición, tú tomaste el mayor, ¿no? Tú tomaste el mayor. Ajá. Correcto. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Entonces, con todos esos datos vamos a poder calcular ya. Bien, ya tenemos, mira, que el grado relativo de X, ¿cuánto es? Es siete. Entonces, a ver, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Así ven? Ah, ya, correcto. Entonces, el grado relativo de X es siete, pero acá tenemos que me dicen que el grado relativo de X es seis, por lo tanto es falso. Ahora, tenemos también, ¿sí? Tenemos también el grado relativo de Y, que es nueve, y aquí me dice que el grado relativo de Y es siete, por lo tanto es falso. También sacamos que el grado absoluto de, el grado absoluto de todo este polinomio es catorce, y acá me dice que también es catorce, por lo tanto es verdadero. Y la única opción correcta es la tres, por lo tanto sería la letra, la letra C, ¿no? Eso es. Bien chicos, entonces, a ver, dale like si quedó clarísimo el ejercicio. Bien, dale like, si quedó clarísimo, vamos a resolver otro ejercicio. ¿Sí? Así es. Muy bien, entonces vamos a trabajar otro. Bien, hoy estamos trabajando el tema de grado de un polinomio, ¿sí? Ya hemos tenido en claro lo que es el grado de un polinomio, ahora estamos trabajando lo que es el grado de un polinomio. Bien, acá lo tenemos, tenemos acá el siguiente ejercicio, tenemos acá en este siguiente polinomio, quiero que determinen, quiero que se fijen muy bien cuáles son las variables que se están trabajando. ¿Bien? Fíjense muy bien cuáles son las variables que se están trabajando. ¿Ya? En base a eso quiero que ustedes lo desarrollen. A ver, vamos a ver, resolvamos, me escriben sus respuestas en los comentarios. A ver, vamos a trabajar. A ver, estoy revisando el chat, a ver qué dice acá. Recuerda, recuerda, el grado absoluto, tú tienes que calcular de cada término y luego tú tomas el mayor, ¿no? Eso. A ver, ¿quién más tenemos? Ya, ¿no? Fíjense muy bien, acá tengo respuesta de Rina, ya me está dando el grado relativo de X y de Z. ¿Qué más? A ver, vamos a ver quién más lo tiene listo ya el ejercicio. Y a ver, acá dice, y acá. A ver, vamos a ver quién más lo tiene. Ya. Y fíjense bien, a ver, tengo mi lady, respuesta correcta. Fíjense bien, también estamos utilizando acá la ley de los signos, ¿ah? Hay que fijarse muy bien en eso, ¿sí? Hay que fijarse muy bien en eso. Ya, entonces tenemos aquí, ya tengo respuesta de Abraham, Greta, respuesta correcta, Elizabeth, respuesta correcta, Jairo, respuesta correcta, mi lady, respuesta correcta. Ojo, fíjense muy bien en el signo, ¿ah? Fíjense muy bien en el signo de la respuesta, ¿sí? Fíjense muy bien. Ahora, solamente se está trabajando con el grado relativo de X, de Z y grado absoluto de P. Y grado absoluto de P. Bien, a ver, vamos a ver, entonces le vamos a preguntar a ver quién más tiene listo todo para que me pueda apoyar a través del micrófono, ¿sí? Hoy estamos trabajando el tema de grado absoluto, grado relativo, ¿ya? A ver, mi lady, muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Sí, mi lady, ¿nos podrías indicar cómo calcular? Bueno, ahí se necesita calcular primero el grado absoluto, pero solo de las variables X y Z en las que se encuentran los paréntesis. En cada uno, en el primero sería nueve, cuatro más cinco, ya, en el segundo sería tres, y en el tercero sería diez. Por lo tanto, el valor absoluto es diez. Correcto. Ahora, seguimos con el grado relativo de Z. Bueno, se vería de cada uno, entonces, se ve que el mayor es cinco, menos, seguiría el grado relativo de X, que es siete. Correcto. Entonces, el grado sería diez sobre cinco menos siete, y que sería diez sobre menos dos, que la respuesta sería menos cinco. Muy bien, gracias, sí, efectivamente, esa es la manera de desarrollar el ejercicio, la idea es que ustedes tengan en claro las variables, veo que, profesor, pero yo veo en la expresión que dice Y, recuerda, las variables no las vas a ubicar en la parte de la derecha, las variables las vas a identificar aquí en la anotación, ¿ya? En esta anotación matemática te dice que las variables son X y Z. ¿Ven, chicos? Entonces, a ver, voy a explicar nuevamente, sí, para todos, estimados, mira, para que quede bien claro esto, ¿ya? Nos están pidiendo el grado absoluto, el grado absoluto sobre el grado relativo de Z menos el grado relativo de X. El grado relativo de X vendría a ser el mayor exponente de X en todo este polinomio. Tengo acá el cuatro, tengo el exponente uno y tengo el siete, por lo tanto, sería el exponente siete el grado relativo de X. Ahora, en el Z nosotros analizamos, mira, acá dice cinco, acá dice dos y acá dice tres. Evidentemente, el mayor de ellos es el cinco, por lo tanto, el grado relativo de Z es cinco. Ahora, cuando nos dicen el grado absoluto, usted va a calcular el grado absoluto de cada término, ¿bien? Lo va a calcular. En el primero, como las variables son X y Z, usted solo va a sumar los exponentes de las variables X y Z. Por eso es que acá me da nueve. En el segundo término, acá el X tiene exponente uno y el Z tiene exponente dos. Por eso, uno más dos es tres. Y en el tercer exponente, usted solo va a sumar el exponente del X que es siete y el exponente del Z que es tres. Por eso me da diez. ¿Sí? Entonces, de esos tres grados absolutos, el mayor de ellos es el diez. Por lo tanto, sería el grado absoluto de todo el polinomio es diez. Y con esos datos los reemplazamos en lo que nos están pidiendo y sería diez entre menos dos, que eso es igual a menos cinco. La respuesta sería la letra C. ¿Bien? Entonces, si ha quedado clarísimo, dale like y vamos a continuar con otra ejercicio. ¿Bien? Dale like, por favor, vamos a seguir trabajando. Recuerda que hoy estamos trabajando el método de grado relativo, grado absoluto. Es un tema muy importante porque con esto también te va a ayudar a calcular, ¿no? Lo que es factorización. También te va a ayudar bastante lo que es la división. ¿Bien? A ver, acá está. Tenemos otro ejemplo. Mira, tenemos el monomio, ¿ya? Acá me dice que en este monomio, ojo, monomio, tenemos acá que el grado relativo de X es cinco y el grado relativo de Y es dos. Ahora, con esos datos vamos a calcular el valor de DEA. ¿Bien? A ver, vamos a ver, quiero que me des tu respuesta en el chat. A ver, escríbeme cuánto te salió, cuál es la respuesta. Ahora veo que ya están calculando, a ver, vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver quién ya lo tiene. Escríbeme en el chat, por favor, cuál viene a ser tu respuesta. Correcto. Entonces, tengo respuesta. Déjame ver. Iker Diego, respuesta correcta. Tengo respuesta. A ver, escríbeme solamente una vez, por favor, para que no se diga el chat. Michael, muy bien, respuesta correcta. Ya. Dice, en el anterior ejercicio, ¿por qué no puede ser cinco? ¿Y por qué tiene que ser menos cinco? Lo que pasa es que tiene que respetar la ley de los signos. Si es diez entre menos dos, más entre menos es menos, y diez entre dos es cinco, por eso sale menos cinco. ¿Ya? A ver, ¿quién más? Tengo respuesta de Gabriela. ¿Quién más me da su respuesta? Tengo respuesta de Alex Montero. Tengo respuesta de Eric, Cristina, Kat, mi lady. Ya. Entonces, vamos a preguntarle, a ver, ¿quién me puede apoyar a través del micrófono? Levante su manito. A ver, vamos a ver, quiero que me apoye a través del micrófono. ¿Sí? Me imagino que están levantando las manos porque pueden activar el micrófono. ¿Ya? A ver, levante su manito, le vamos a dar el chance a ver, a ver, a ver, a ver, Listo. Vamos a preguntarle a Jairo, muy buenas noches, muy buenas noches, Jairo, muy buenas noches, puedes activar tu micrófono. A ver. Buenas noches, profesor. Sí, dime, ¿cómo lograste desarrollar? Primero me fui por la Y que puse, que a la B le puse el valor de 5, que es 5 menos 3 sería 2, y ese es el grado relativo de Y. ¿Ya? Ya, y de la X ya le pongo el valor de 5 a la B, y 5, bueno, 5 es 0, y ya le pongo, a la A le pongo el valor de 5, y el grado relativo de A es, de X es 5. Bueno, sí. Ya, entendido, entendido. Claro, muy bien, gracias Jairo. Sí, lo resuelto de esa manera, ¿sí? Vamos a explicar, sí, lo voy a explicar detalladamente cómo es que su compañero lo hizo, ¿bien? Así que présteme mucha atención. Miren, su compañero partió desde la variable Y. Tenemos de dato que el grado relativo de Y es 2. Ahora, como estamos hablando de un monomio, solamente tenemos que seleccionar el exponente de Y. Tenemos que, es B menos 3. Pero también tenemos de dato que el grado relativo de Y es 2. Por lo tanto, B menos 3 es 2. B menos 3 pasa al otro lado sumando, y tenemos que B es igual a 5. ¿Bien? De esta forma, ya tenemos el valor de B. Ahora, vamos a trabajar, mira, con el exponente del X. Ojo, el exponente de X, ¿cuál es? El exponente de X es A más B menos 5. Pero también me dice que el grado relativo de X es 5. Entonces, todo esto, ¿a qué es igual? Todo eso es igual a 5. Ya anteriormente ya habíamos sacado que B vale 5. Entonces, lo vamos a reemplazar acá. Sería A más 5 menos 5. Todo eso es igual a 5. 5 menos 5 es 0. Y de esta forma tenemos que A es igual a 5. ¿No? Porque si este es 0, 0 más A sería A. y la letra, la respuesta correcta sería la letra A. ¿Bien? Entonces, si ha quedado clarísimo, por favor, escríbeme en el chat si ha quedado claro o dale like para continuar. ¿Bien? Dale like, si ha quedado clarísimo este ejercicio, vamos a lanzar otro ejercicio. Espera un momentito, quiero que me escribas en el chat. Ah, acá está, este ejercicio. Vamos a ver, aquí, para ti, escríbeme. Acá está. Listo, me dice si se tiene este polinomio, ojo, tenemos este polinomio donde el grado relativo de X es 5, calcula la suma de coeficientes del polinomio. ¿Bien? Entonces, a ver, vamos a revisar acá. Quiero que te fijes que el grado relativo de X es 5. Entonces, ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar el mayor exponente de X. ¿Cuál sería el mayor exponente de X? A ver, te lo voy a dejar a tu criterio. ¿Bien? Quiero que me escribas en el chat cuál es la respuesta a ese ejercicio. Bien, vamos a ver, revisando, quiero que me digas cuál es tu respuesta. ¿Ya? A ver, vamos a ver, quién más ya me dio la respuesta. Déjame revisar. Escríeme cuál es tu respuesta. Ojo, identifica cuál es el mayor exponente y luego me das tu respuesta. ¿Bien? Vamos a ver. Recuerda, grado relativo de X es 5. ¿Ya? El grado relativo de X es 5. A ver, ¿Quién más lo tiene? Tengo respuesta de Greta. A ver, ¿Quién más? Dame tu respuesta en el chat. ¿Ya? A ver, hasta ahorita tengo respuesta de solamente Greta. ¿Ya? entonces lo voy a desarrollar. ¿Tengo respuestas de quién? Tengo respuestas de mi lady. Muy bien, respuesta correcta. Bien, si no te he respondido es porque hay que revisar algo en tu respuesta. ¿Sí? Si no te he respondido es porque hay que revisar. ¿Ya? Entonces lo vamos a desarrollar. ¿Bien? Préstenme mucha atención. Miren, trabajamos primero con el exponente de X. El grado relativo de X es 5. Entonces, ¿cuál sería, ojo, de aquí, ¿cuál sería el mayor exponente? A más 3, A más 1 o A. Evidentemente, el mayor de todos los exponentes de X sería el A más 3. Por lo tanto, tenemos que A más 3 es el grado relativo de X. ¿Pero cuánto vale el grado relativo de X? Es 5. Y acá sacamos que A vale 2. ¿Bien? Ya tenemos el valor de A. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que la suma de coeficientes del polinomio. ¿Cuáles son los coeficientes en este polinomio? Ya. El coeficiente en el primer término es el 3. El coeficiente en el segundo término es 5. Y el tercero, en el tercer término tenemos que es A. Por lo tanto, la suma, ojo, la suma sería 3 más 5 más A. Pero ya habíamos sacado que A vale 2. Por lo tanto, sería 3 más 5 más... ¿Y todo eso cuánto es? Todo esto sería... ¿Bien? Entonces, ahí está la suma de coeficientes del polinomio. ¿No? Dice que casi, ¿no? Escríbeme tu consulta, ¿Sí? Escríbeme su consulta en el chat que hoy estoy leyendo, ¿Ya? A ver, entonces, si ha quedado clarísimo, por favor, dale like. Si ha quedado clarísimo. ¿Bien? Vamos a ver otro ejercicio. Dice, profe, ¿Por qué agarró el A más 3 primero? Ya, les voy a explicar por qué. ¿Bien? Nuevamente. Recuerden que el grado relativo de X es el mayor exponente de X. Si yo tengo que en el primer término el exponente de X es A más 3, en el segundo término el exponente de X es A más 1 y en el tercero es A. Entre el A, el A más 1 y A más 3, ¿Cuál es el mayor? ¿Bien? ¿Cuál crees tú que sería el mayor? ¿No crees que sería el A más 3 el mayor? Claro que sí. El A más 3 sería el mayor. Entonces, de esa forma, ese sería el grado relativo de X. Por eso, es que lo estoy igualando a 5. De aquí saca que A vale 2. Ahora, la suma de coeficientes ¿Cuál es? Sería 3, más 5, más el A que está aquí. ¿Bien? Esos son todos los coeficientes. Por lo tanto, sería reemplazar los datos, ¿No? Como A vale 2, toda esa suma sería ¿Sí? Eso. Por primera vez entiendo este tema de polinomios. Excelente, excelente. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, chicos! Y así como vamos a estar trabajando a lo largo del ciclo, yo te animo, ¿No? A que seas partícipe también. Mira, recuerda que la matemática no es complicado, lo importante es tener una buena base, lo importante es que tú conozcas, ¿No? La teoría que está enlazada con la práctica. Muchas veces creemos que la matemática son puros números, pero no, no es solamente eso, sino que matemática es una ciencia hermosísima, pero cuando tú conoces bastante de lo que es la teoría, ¿Bien? Porque lo que es la parte práctica se va enlazando, ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver otro ejemplo, ¿Bien? Vamos a ver otro ejemplo, ¿Te parece? Mira, acá tengo, dice, en este polinomio el grado absoluto es 10, entonces, el valor de M, ¿Cuál es? A ver, vamos a ver, vean ahí en los comentarios, gracias, ese que me confundí, dice acá, ya, listo, a ver, vean ahí, quiero que me, quiero que se fijen, ¿No? Cuántos términos tiene, cuál es el grado absoluto, uno dirá, profe, grado absoluto, pero yo solamente veo una variable, ¿Dónde está? Ya, tiene que hacer ese análisis, ¿Ah? Tienes que ver, tienes que ver, recuerda que el grado absoluto es la suma de los exponentes de las variables, ¿Ya? Tienes que analizar término por término, a ver, ¿Quién ya lo tiene? A ver, vamos a ver, a ver, dice acá, mi lady, respuesta correcta, a ver, ¿Quién más? Tengo acá, respuesta de Cristian Ramírez, tengo respuesta de, a ver, a ver, ¿Quién más? Tengo respuesta de, Fátima, muy bien, respuesta correcta, Richard Ruiz, respuesta correcta, a ver, ¿Quién más lo tiene? ¿Sí? A ver, vamos a ver, tengo respuesta de Adrián, tengo respuesta de Aarón, ¿No es? Qué buen nombre, Qué buen nombre, tengo respuesta de Daisy, ¿Ya? A ver, Gabriel también, tengo respuesta de Adrián, tengo respuesta de Adderly, ¿Ya? Entonces vamos a ver, en el micrófono, a ver, levanta su manito, para ver que me puedan apoyar, ¿Ya? A ver, ¿Quién me puede apoyar? Dándome idea de cómo se resuelve este ejercicio, a ver, ¿Quién es el afortunado? A ver, que levanta su mano, y me diga, profe, así sale, una manera más rápida, a ver, sin miedo, sin éxito, chicos, sin miedo, sin éxito, explícanos, ¿Cómo te salió a ti? Ah, bueno, si no me confundo, este, acá dice el grado absoluto, es 10, entonces, lo que yo hice, fue, este, buscar, este, restando, no sé si me deje explicar, o sea, restando, el 3, menos 10, y ya pues, y me ha salido 7, no sé. Naomi, una consulta, lo que tú hiciste fue, identificar el mayor exponente, ¿No es cierto? Claro. En este caso, ¿Cuál sería el mayor exponente para ti? ¿El mayor exponente? Sí, ¿Cuál sería el mayor exponente, de todos los que están acá? ¿Cuál sería para ti el mayor? ¿Al 10? Claro, el 10, ¿No es cierto? En este caso, tú sabes el m más 3, como el mayor exponente, ¿No? Sí. Correcto, gracias Naomi, muy bien, sí, efectivamente, ¿No? Se está tomando el mayor exponente de x, en este caso, su compañera tomó el m más 3, ¿Bien? Y como tenemos de dato, que eso es igual a 10, y aquí, la resta, ¿No? De 10 menos 3, te da que m vale 7, ¿Bien? Y esa sería la, a ver, si quedó clarísimo, por favor, dale la, y si ha quedado claro, yo lo haría, ya claro, también, claro, esa es una forma también de hacerlo, ¿No? Esa es la idea, ¿Bien? Entonces, ¿Te parece? Vamos a ver un ejercicio, a ver, déjame ver un ratito, a ver, dame, dame una respuesta, aquí, dame, dame una respuesta, ya, este de aquí, ¿Bien? Un ratito, este ejercicio de aquí, para todos ustedes, quiero que me escriban, en el chat, ¿Cuánto es la respuesta? A ver, ya está, listo, a ver, todo desarrollando, ¿Bien? Me dan su respuesta, en el chat, ¿Bien? Vamos, vamos chicos, ¿Cómo sería ese ejercicio? ¿Bien? A ver, vamos a ver, ya están resolviendo, ¿Sí? Rapidísimo, ¿No? Identifica cuáles son las variables, ¿Bien? Identifica cuáles son las variables, ¿Ya? Vamos a ver, ¿Quién más lo tiene? A ver, ¿Quién más lo tiene? Vamos a ver, tengo otra respuesta, sí, vamos resolviendo, vamos resolviendo ese ejercicio, con todo lo que hemos visto, grado relativo, tu grado absoluto, ¿Ya? Ahora vamos a ver, escríbeme en el chat, ¿Cuál es tu respuesta? A ver, tengo respuesta de, bueno, acá dice Z, 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 así que te voy a nombrar, respuesta correcta, tengo respuesta de Greta, ¿Quién más? A ver, Milady, respuesta correcta, a ver, ¿Quién más lo tiene? Vamos chicos, vamos, vamos, verificando, verificando, acá tengo respuesta de, Adrián, tengo respuesta de Alex Montero, tengo respuesta de Aderly Ramírez, tengo respuesta, a ver, ¿De quién más? Acá dice M, tengo acá Richard Ruiz, ya, a ver, tengo respuesta, a ver, acá revisa, Alejandro Carvajal, tengo respuesta de Nelly, excelente, a ver, vamos a ver, necesito alguien que me apoye a través del micrófono, ¿Sí? Alguien que diga, profesor, ha salido así, me salió de esta forma, apliqué este método, ya, a ver, vamos a ver, sin miedo al éxito chicos, vamos, sin miedo al éxito, vamos a ver, levante su manito, bien, levante su manito, a ver, vamos a darle la chance, a su compañera Elizabeth, muy buenas noches Elizabeth, un gusto, un gusto, vamos a darle la oportunidad a su compañero, a ver, solamente lo que está levantando la mano, a ver, Dante, muy buenas noches, puedes prender tu micrófono, profesor, buenas noches, muy buenas noches, dime, ¿cómo lo resolviste? ¿Cómo pudiste llegar a la solución, o alguna idea, o de repente alguna pregunta que puedas tener? A ver, ya, wow, se bajó la mano, a ver, entonces, mi lady, muy buenas noches, a ver, puedes prender, sí, a ver, a los años, a los años, a ver, dime, ¿cómo lo resolviste? A ver, sería, coger sería, TSM menos 4, más M más 7, igual a 7, que es el absoluto, bueno, ahí sería, 7 y 7, se eliminaría, y el menos 4, pasaría, más 4, 3M más M, 4M, el 4 pasa a dividir, y M quedaría como 1, y ese 1 se reemplaza, lo que nos piden, que es calcular, 4M menos 3, que sería, 4 por 1, 4, menos 3, la respuesta es 1. correcto, mi ley, gracias, gracias, entonces, esa es la respuesta, de ejercicio, chicos, como verán, mira, a lo largo de este, de esta, parte, ¿no?, que me ha tocado a mí, compartir con ustedes, en el curso de algebra, hemos estado trabajando, lo que, grado polinomio, grado de un monomio, todo este material, no se preocupe, yo les voy a dar el alcance, ¿bien? Bueno, chicos, gracias, Jean-Pierre. Excelente, Erics, excelente, chicos, ahora se viene lo bueno, se viene lo bueno, señores, para todos los que se quedaron hasta el final, primero, este, a ver, vamos a activar, vamos a compartir pantallita, vamos a compartir pantallita, hoy estuvimos trabajando con el grupo de estudios, así que, uy, se viene lo bueno, chicos, se viene lo bueno, se habilita nuevamente, el beneficio premium, para los alumnos que quieran ser parte del equipo, nuevamente, promoción increíble, chicos, consulta, ¿a quién le gustaría llevar entrenamientos desde cero? Diga yo. ¿A quién le gustaría llevar? ¿A quién? Hasta ahorita está despierto, ya, porque ya va a haber beneficios masivos, beneficios masivos, los leo en el chat, ¿quién de ustedes quiere ser llevar un entrenamiento desde cero? ¿Quién de ustedes hoy ha aprendido? Jan Pierre, yo hoy día aprendí un montón, así que, quiero empezar de cero, ¿quiénes de ustedes también postulan? Escríbeme ahí, ¿quiénes de ustedes también postulan? Rápido, ¿quiénes de ustedes postulan? Oye, se viene, se vienen cosas increíbles, y este beneficio va a ser netamente para los chicos que están ahorita, pues no, o sea, como lo he hecho de noche, quiero que solamente se queden los alumnos que aguanten hasta el final, ¿ya? Quiero solamente los alumnos que aguanten hasta el final, Jan Pierre, yo se aguanto hasta el final, excelente, yo postulo, yo postulo, yo tengo doce, pero entiendo, excelente, yo, pero en la segunda fecha de admisión de San Marcos, Nelly, perfecto, para todos los chicos que postulan a San Marcos, perfecto, excelente, excelente, esa gente brava, esa gente brava, yo postulo, ¿a qué universidad y a qué carrera? Escríbeme ahí, ¿a qué universidad y a qué carrera? Porque se vienen cosas increíbles para toda mi gente brava, se vienen cosas increíbles para toda mi gente brava, excelente, la UNSAC, tengo trece, pero dale, dale, perfecto, de una excelente, 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 yo también, yo también, yo también, yo también, perfecto, perfecto, yo postulo, postulo, listo, ¿sabes por qué? Chicos, se viene lo bueno, se viene lo bueno, este es para ser alumno premium, ¿ya? Este es para ser alumno premium, lo voy a colocar acá, ¿ya? Para que seas alumno premium, vamos a colocar acá, para que seas alumno premium, solamente hoy día, solamente por hoy, mira, vamos a colocar acá, ya estaba deshabilitado, ya no había beneficio para nadie, pero vamos a hacer lo siguiente, primero, los alumnos que quieren ser parte del equipo, van a entrar al ciclo básico, este es un grupo, el ciclo básico, es un entrenamiento para alumnos, que recién están empezando desde cero, ¿ya? principiante, es un entrenamiento desde cero, mejor dicho, ¿ya? Es un entrenamiento desde cero, es un entrenamiento desde cero, a ver, acá viene, acá viene la, los filtros, ¿ya? acá vienen los filtros, consulten el chat, ¿quién de ustedes está empezando desde cero? O mejor dicho, ¿quién de ustedes piensa postular, o esté en colegio, pero le gustaría tener una base completa? Jean-Pierre, a mí me gustaría que me expliquen así, de forma detallada, paso a paso, no quiero que estén corriendo, 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 como que se enfoquen en los que saben, no, quiero que se enfoquen en los chicos que no saben, que recién están aprendiendo, y que van a postular, pues, ¿no? Jean-Pierre, yo estoy en colegio, primero, segundo, tercero, cuarto año, quiero nivelarme para poder entrar al colegio brutal. Perfecto, yo estoy empezando desde cero, yo quiero desde cero, por favor, postular en agosto, yo quiero, excelente, tener una buena base. Sí, este entrenamiento es para los chicos que quieran tener una buena base, si tú quieres tener una buena base, este entrenamiento va a ser para ti. Te voy a detallar lo que vas a recibir en este entrenamiento, paso a paso, ¿ya? Lo primero que quiero decirles, es que este entrenamiento va dirigido a alumnos que quieran empezar desde cero. Ojo, mira, escúchame bien, te voy a detallar absolutamente todo. Ya, mira acá. Voy a detallarte absolutamente todo. Ciclo básico, acá está, ya, mira, ciclo básico desde cero. Este ciclo básico, chicos, las clases van a ser de lunes a sábado. ¿Ya? Clases, lunes a sábado. ¿Ya? En este ciclo básico, tus clases van a ser de lunes a sábado. Jean-Pierre, de lunes a sábado, sí, no es para todos, es para los alumnos que quieran llevar entrenamiento masivo. Los cursos, ¿qué cursos? Vas a llevar todos los cursos. Todos los cursos, Jean-Pierre, está incluido álgebra, geometría, trigonometría, RM, aritmética, física, química, biología, lenguaje, literatura, economía, psicología, filosofía, historia. ¿Todos los cursos? Sí, todos los cursos. Es un entrenamiento completo. ¿Ya? ¿Qué cosa es? Un entrenamiento completo. Ah, ya, ya, ok. Todos los cursos. ¿Qué más voy a llevar? El horario, importante el horario. El horario va a ser de 3 de la tarde a 8 de la noche. ¿Ya? De 3 a 8. Jean-Pierre, ¿qué más voy a tener? Vas a tener acceso a tu propio Classroom. ¿Ya? En ese Classroom te vamos a compartir material, te vamos a compartir las clases grabadas, todo lo que trabajemos, todo eso te lo vamos a compartir. Hasta ahí, chicos. ¿Quién quiere ser parte del equipo? Diga yo, los leo rapidito. ¿Quién quiere ser parte del equipo? ¿Quién de ustedes está dispuesto a estudiar, a estudiar a lo grande? Este ciclo básico desde cero es un entrenamiento completo para chicos que quieran nivelarse, ¿ya? Si tú estás buscando nivelarte, esta es tu oportunidad. Hoy día voy a dar una promoción de locura. Excelente, excelente, excelente. Ahora, este ciclo, el inicio de clases, el inicio de clases, inicio, es el 3 de abril. Jean-Pierre, pensé que era mañana. No. Y finaliza, y finaliza el 26 de agosto. ¿Ya? Es un entrenamiento completo de 5 meses para alumnos que quieran llevar así, desde cero, desde cero, desde cero. Ahora, mira, tú por ser alumno premium, vas a recibir este beneficio. Aparte, vas a recibir el beneficio de un taller completo, vas a recibir un taller de inglés, ¿ya? Vas a recibir un taller completo de inglés. Jean-Pierre inglés, sí, vas a llevar inglés, ¿ya? Y en inglés, vas a llevar los días domingos, ¿ya? Los días domingos. Acá está. ¿Todos los domingos Jean-Pierre? Sí, todos los domingos vas a llevar inglés. Es un inglés, es un inglés que vas a llevar, va a ser básico, y te van a tomar exámenes, ¿ya? Va a haber exámenes masivos. Exámenes masivos. Los que postulan a San Marco, necesitan saber inglés. Los que postulan a la Universidad de Trujillo, necesitan saber inglés. Ya no es opcional, es obligatorio. ¿Por qué? Porque lo vas a tener que llevar sí o sí. Bien, sí o sí, sí o sí, sí o sí, sí o sí, sí o sí. Excelente, excelente. Ya, hasta ahí. ¿Quién quiere ser parte del equipo? Lo leo en el chat. ¿Quién quiere ser parte del equipo para poder separarle un cupo? Mejor dicho, ¿Quién quiere llevar todos esos beneficios? Yo, yo, yo también quiero llevar todos esos beneficios. Yo también, yo también, yo también, yo también, yo también. Excelente. Listo. Ahora, mira, no solamente es eso, sino que los alumnos premium, los alumnos premium van a llevar, escúchame bien, el grupo de estudios. ¿Ya? El grupo de estudios. Este es el grupo de estudios. ¿Quién de ustedes está en colegio? Escríbeme ahí. Este entrenamiento va dirigido para alumnos que están en colegio, mayormente que están en colegio. Colegio. ¿Ya? ¿Quién está en colegio? Escriba yo. Rapidito. ¿Quién está en colegio? ¿Quién está en colegio? Yo, 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 yo. ¿Quién más está en colegio? Ya. Entonces, este entrenamiento va dirigido para poder nivelarlos lo más rápido posible. ¿Ya? Es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento de nivelación. Este es un entrenamiento de nivelación. ¿Qué más vas a llevar acá? Acá vas a llevar clases interdiarias lunes, miércoles y viernes. ¿Ya? lunes, miércoles y viernes. ¿Qué vas a llevar acá? Vas a llevar cinco cursos. Cinco cursos que son full matemáticas. Matemáticas. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Yo postulo este año. Yo postulo este año. yo postulo, yo postulo, yo postulo este año. Ya. En este grupo avanzado van a ver seminarios, seminarios full preguntas de exámenes de admisión. full preguntas de exámenes de admisión. Acá está. Full preguntas de examen de admisión. También vas a tener acceso a un classroom. También vas a tener acceso a un classroom. Classroom donde van a estar todas tus clases grabadas. Material. vas a tener asesorías. ¿Ya? Asesorías donde te ayudan a resolver preguntas, pero las preguntas que tú necesitas. Jean-Pierre, yo tengo preguntas de la universidad de San Marcos que no me salen. No entiendo cómo resolverlo. Ya. Van a haber profesores. Vamos a programar las asesorías para poder ayudarte, para poder guiarte, darte estrategias. ¿Bien? Pero es un entrenamiento avanzado. ¿Ya? Es un entrenamiento avanzado. 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 Ahora sí. El alumno premium, los alumnos que son premium, o sea, los alumnos que ya están matriculados, pues ya tienen todos estos beneficios. Ya tienen acceso al Classroom, por ejemplo. Acá está, ¿no? Mira, lo voy a mostrar. Este es el entrenamiento del ciclo del alumno premium, los seminarios, los bonus que están llevando, los materiales. Acá, mira. Entonces, este es el Classroom de un alumno. Este es el Classroom de un alumno premium. ¿Ya? Este es el Classroom de un alumno premium. Ahí está. Los alumnos que ya se matricularon. Recuerda que ellos están recibiendo clases como beneficio bonus febrero. Ahora, pregunta, ¿Quién quiere ser parte del equipo? A ver, los leo a todos. ¿Quién quiere ser parte del equipo? Diga yo. ¿Quién quiere ser parte del equipo? Hoy día voy a aceptar solamente 10 alumnos. 10 alumnos para que se puedan matricular mañana. ¿Ya? 10 alumnos para que se puedan matricular mañana. El entrenamiento, este entrenamiento completo, es de 5 meses. ¿Ya? Este entrenamiento completo es de 5 meses. 5 meses. ¿Ya? Es un entrenamiento completo de 5 meses. 5 meses. Todo esto acaba en agosto. Ahora, dime tú, ¿cuánto pagarías tú el ciclo básico? Una mensualidad. ¿Cuánto pagarías una mensualidad conociendo ya a tu profesor de álgebra? Porque tú ya has conocido a tu profesor de álgebra. Ya sabes cómo enseña él. Ya. Ahora, como ya sabes cómo enseña él, cómo explica él, dime, ¿cuánto pagarías tú la mensualidad? El que acierta el precio, le doy un descuento. Solamente el que acierta. ¿Cuánto tú pagarías la mensualidad de un ciclo completo básico? 340. Mensual pago 180. 300. 300. Ya. Una mensualidad, en promedio, en promedio una mensualidad está entre 200 a 250 soles. ¿Ya? 250. Vamos a ponerle 250 soles. Una mensualidad. ¿Ya? Una mensualidad. Esta es la mensualidad. Ojo, esta es la mensualidad. El mes. ¿Ya? Llevar inglés. A ver, llevar inglés todos los domingos la mensualidad va a ser 100 soles. ¿Ya? Porque vas a poder hablar con la profesora, hacer tus consultas. El grupo de estudios, el grupo de estudios, la mensualidad va a estar 150. ¿Ya? Va a estar 150 la mensualidad. Y el grupo avanzado, sí, va a estar 250. Todo este paquete, solamente, mira, todo este paquete, tú acá me vas a decir qué paquete quieres adquirir. Jean-Pierre, yo solo quiero llevar inglés los domingos. No, yo solo quiero llevar un entrenamiento básico desde cero, este, por la tarde, de 3 a 8. No, yo solo quiero llevar el grupo de estudios, full matemáticas, full mate, full mate para colegio. o yo quiero llevar full preguntas todo avanzado. Todo. O mejor aún, ¿quién quiere llevar todo el paquete? ¿Quién quiere ser alumno premium? O sea, ¿quién quiere tener su classroom, su classroom premium? Mira, el classroom premium, ser parte del equipo, tener todo el paquete, tener acceso al ciclo básico, tener acceso al taller de inglés, tener acceso al grupo de estudios, y tener acceso al grupo avanzado. ¿Quién quiere todo el paquete? Todo el paquete, todo el paquete, todo el paquete, todo el paquete. Hoy ya voy a lanzar una promoción, pero para los alumnos que quieren todo el paquete. A ver, vamos a leerlo. Yo, 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 yo. Y la ventaja es que te vas a poder matricular mañana. Ya, te vas a poder matricular mañana. Yo, yo también. Ya, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a mandar un link. Lo solamente voy a dar cinco cupos, ya, cinco cupos. No, es que lo que pasa es que no tengo permitido este, más, más cupos, porque ya, ya lo han cerrado. Ya, lo han cerrado. Van a subir el precio, así que voy a colocar acá, ya para cinco estudiantes, que quieran ser parte del equipo, que les haya gustado la clase y quieran empezar, y separar su cupo. Mira, y es más, aparte de recibir todo eso en abril, vas a recibir clases febrero y marzo. Escúchame bien. ¿Quién quiere llevar clases este miércoles? ¿Quién quiere llevar clases este miércoles? Miércoles, este miércoles llevar clases. Entrenamiento. Sí, de una, de una. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el bonus, el bonus por ser parte del equipo va a ser este. Mira, más, vas a recibir, ya, vas a recibir, vamos a colocar acá, vas a recibir un bonus. El bonus va a ser que vas a recibir clases febrero más marzo. ¿Ya? Y en abril, el 3 de abril, arrancas con todo. ¿Ya? El 3 de abril, arrancas con todo. Así que chicos, mira, si tú sumas todo esto, 250, 250, van 500, más 100, son 600, todo esto te costaría 750 soles la mensualidad. Todo esto, ¿no? 750 soles la mensualidad cada mes. Como hoy día voy a dar 5 cupos chicos, hoy día voy a dar 5 cupos. Las personas que quieran ser parte del equipo, las personas, mire, este es un precio regalado, las personas que quieran ser parte del equipo, no van a pagar mensualidad, escúchame bien, no vas a pagar mensualidad, las primeras 5, porque hoy día solamente 5, porque se han inscrito varios, las primeras 5 personas que se matriculen mañana, sí, mañana, mañana, mañana 114 de febrero, todo el paquete, único pago, único pago, va a ser de 500 soles. ¿Ya? Único pago por los 5 meses. Jean-Pierre, para ser alumno premium, pago 500 soles y voy a tener acceso al ciclo básico, al taller de inglés, al grupo de estudios, al grupo avanzado, y ya no voy a pagar mensualidad. Sí, ya no vas a pagar mensualidad. Ya, entonces, lo que tú vas a adquirir es una membresía. Muchos de ustedes ya saben que se está promocionando los grupos por separado. Se está promocionando los grupos por separado. La pregunta es, ¿quieres ser alumno premium por 5 meses? ¿Quieres tener el beneficio de febrero y marzo? ¿Y solamente va a ser único pago? Sí. Entonces, los alumnos que me escribieran, escríbeme ahí, Jean-Pierre, yo lo quiero cancelar. Yo lo quiero cancelar. ¿Quiénes quieren cancelarlo mañana? Para darles acceso de una vez. Ya, solamente 5, 5 alumnos. De los 100 que hay, solamente 5 alumnos van a poder acceder a este beneficio. ¿Quiénes quieren cancelarlo mañana? Vas a tener el beneficio de entrar a todos los paquetes. Ya, vas a tener el beneficio de entrar a todos los paquetes. ¿O te gustaría un descuento adicional? A ver, a ver, te leo en el chat. ¿O te gustaría un descuento adicional? Yo, yo, yo. ¿Descuento adicional? ¿Seguro? Si yo tengo un descuento adicional, ¿te matriculas mañana mismo? A ver, los leo. Solamente por 14 de febrero voy a lanzar esto. Porque ya, pasando a 14, va a ser 500 soles para todos. Recuerda que estás pagando por 5 meses, recuerda que estás pagando por 5 meses 4 paquetes, 4 paquetes. Chicos, se viene el descuento brutal por San Valentín. Se viene el descuento brutal por San Valentín. Único pago, acceso completo a todo el paquete, a todo, 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 todo el paquete, va a ser de 300 soles. Solamente para los alumnos, solamente para los, para 5 estudiantes, ¿ya? Esto sí es cupo limitado, chicos, ¿ya? Esto es cupo limitado. Pero, ¿cómo sé que no me estás mintiendo? Te lo voy a mostrar en breve, ¿ya? Este es el link para que puedas entrar a mi WhatsApp. Este es el link para que puedas entrar a mi WhatsApp. Y respondiendo a la pregunta de su compañera, ¿cómo sé que no me estás mintiendo? Te lo muestro, mira. Este es el grupo de promoción de los alumnos premium. Ellos ya se han matriculado. Te dije que tengo varios matriculados de alumnos premium. Ellos ya cancelaron sus 300 soles. Recibieron su comprobante de pago. Mira acá. Acá, igualito. 300 soles a nombre de la academia, BSP, recibió su comprobante de pago por ser alumno premium. Ya, igualito acá. Mira, BSP, a nombre de la academia, no eres estudiantil, 300 soles. Ahí está. Y recibió su comprobante de pago, alumno premium. Hoy día solamente voy a aceptar, mejor dicho, van a poder matricularse 5 alumnos. Mañana mismo, van a poder acceder 5 alumnos. Mira, por BVA, 300 soles. Ahí está. Por BSP, 300 soles. Mira, acá está. Interbank, 300 soles. Entonces, te muestro esto porque hay varios alumnos que ya se matricularon. Ya, ya habíamos cerrado las inscripciones. Habíamos cerrado las inscripciones para todos. Así que, lo cerramos, lo volvemos a abrir. 5 alumnos más, 5 alumnos más por 14 de febrero. Ya, por el 14 de febrero. Ahora, vamos a hacer otra cosa. También les voy a mostrar cómo validar si la academia es legal o no. Mira acá, vas a escribir, mira, vas a escribir en internet, consulta RUG. Le das donde dice, sunat, consulta RUG. Y acá, vas a pegar el RUG. Tómale captura, si gustas, este es el RUG de la academia. Ya, le das en buscar, y te va a salir acá, ¿no? 9 era estudiantil, la razón social, es una empresa, está activo. Bajas, te fijas quién es el representante legal, acá está mi documento de identidad, acá están mis nombres completos. Ahí está la primera garantía. La segunda garantía es que me encuentras en YouTube. Ya me encuentras en YouTube. Escribes 9 era estudiantil, escribes 9 era estudiantil, y te vas a dar cuenta de todos los videos, mira, de todas las clases, los testimonios de los alumnos, mira, de las clases también, mira, de las clases también, masivas. Un montón de clases que hemos hecho. Vas a conocer a todos tus profesores acá. Vas a conocer a todos tus profesores ahí. A todos, a todos, a todos tus profesores. Ya, vas a conocer a todos tus profesores. Listo. Entonces, este es para ser alumno premium, ya, para ser alumno premium. No te estoy vendiendo un ciclo, te estoy vendiendo una membresía. Es una membresía por cinco meses hasta agosto. Comienzas hoy día. Ya comienzas hoy día. Mira, tienes todo el paquete, un montón de clases. Ya, esta es otra garantía. Me encuentras en las redes sociales, me encuentras en el tema de la SUNAT. También, mira acá, también puedes entrar a TikTok, escribes TikTok. Muchos de ustedes están acá porque han visto uno de mis videos en TikTok. Y acá vas a encontrar todos los videos que paramos subiendo, ¿no? Todos los videos, todos los videos, las reproducciones, entonces, todo esto. Encontrarme es súper fácil. Te muestro esto porque quiero que veas que es 100% seguro. También te he mostrado los comprobantes de pago, los alumnos que ya se han matriculado, ya, los alumnos que ya se han matriculado, que ya han sido parte del equipo. Por ejemplo, mira, por ejemplo, este es el grupo de estudios. Este, mira, por ejemplo, este es el grupo que aperturé hace dos días. Mira, este es el grupo que aperturé hace dos días. ¿Dónde dice? Mira, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado, estamos domingo, estamos lunes, sábado. Y ahí está todo lo que, mira, todos los, ellos recibieron hoy día la clase. La clase estuvo genial, lo que más me gustó fue el tema de los parientes. Ahí está, mira. Entonces, ahí están todos los testimonios de los alumnos que ya, que ya han llevado clases, que están llevando ya el beneficio. Bien, entonces, te muestro esto para que veas que es 100% real. Ya, te muestro esto para que veas que es 100% real y hoy solamente cinco estudiantes van a poder acceder al beneficio. Cinco alumnos que se quieran matricular el día de mañana van a poder ser alumnos premium. Ya, alumnos premium. Entonces, me vas a encontrar en YouTube, en TikTok, en Sunat, en todos lados. Ya, en todos lados. Ahora, ahí está. Voy a responderles a todos. Voy a responderles a todos. Excelente. Esta es la promoción de 300 soles único pago y acá vas a mandar todos tus datos, ¿ya? Quiero separar un cupo, Brigitte, acá está la promoción para que seas alumno premium hasta el mes de agosto. Ya, hasta el mes de agosto. Igualito tú. Franklin, excelente. Jean-Pierre, ¿qué pasaría si yo postulo, por ejemplo, en julio y los demás meses? Los demás meses se lo puedes dar a un compañero, a un familiar tuyo, ¿ya? Si tú en caso llegaras a ingresar, digamos, ¿no? en marzo, Jean-Pierre y lo restante se lo das a un compañero, se lo donas. Tú me indicas cuál es su número y yo te hago el intercambio. Por mí no hay problema. Ya, vas a poder tener ese beneficio también de poder, de poder acceder al paquete. Ya, de poder acceder al paquete. Dar, darle a él el entrenamiento. Yo hago el cambio de nombre, cambio de número, cambio de datos y accedes al beneficio. Entonces, este es por ser, esto es una promoción, ¿ya? Esto es una promoción. Jean-Pierre, si yo solo quiero un solo paquete, si yo solamente quiero este, ser, este, no sé, el ciclo básico, ahí está la mensualidad, ¿ya? El taller inglés, ahí está la mensualidad, el grupo de estudios, ahí está la mensualidad, mensualidad, mensualidad. Jean-Pierre, si yo me quiero matricular, ahí está la promoción. 300 soles por todo esto durante cinco meses. Voy a pagar 300 soles cada mes, no, durante cinco meses, ¿ya? Entonces, ese va a ser el beneficio, ese va a ser el beneficio. Ahí está. ¿Cuál es el link? El link es este. Entonces, chicos, esta es la última vez que voy a lanzar esta promoción para este grupo, bien, entonces, vamos a, excelente, entonces, ahí está. Un cupo más y se cierra todo. Brigitte, bienvenida al equipo. Un cupo más y se cierra todo. Ya queda el último cupo, chicos. Solamente cinco alumnos se van a poder matricular el día de mañana. Solamente cinco estudiantes se van a poder matricular el día de mañana. Recuerda, es 300 soles durante cinco meses, o sea, por los cinco meses. Prácticamente, te está saliendo a 60 soles la mensualidad por recibir cuatro paquetes. ya cuatro paquetes. Ya cuatro paquetes es el último grupo que vamos a, el último grupo que vamos a brindar. Ya, uno más, un cupo más y se acaba la promoción. Un cupo más y se acaba la promoción. Jean-Pierre, el ciclo básico que vas a llevar todos los cursos. El ciclo básico lleva todos los cursos. El ciclo básico lleva todos los cursos. De tres a ocho. El taller de inglés es un entrenamiento que lleva los domingos. Grupo de estudio para chicos que están en colegio. Grupo avanzado. Full preguntas de examen y admisión. Se viene la locura, señores. Se viene la locura. La locura de locos. Bien. ¿Cuál es el link? Este es el link para que te puedas matricular. Todos reciben comprobantes de pago electrónico. Todos, sin excepción, reciben comprobantes de pago electrónico. Ah, para los que me dicen que no pueden, este, ya. El link no te funciona. Ya, ya. Te voy a mandar mi número, ya. El número es 900-664-791. Este es para que me escribas al WhatsApp. Jean-Pierre, este, ahí está. Para que me escribas al WhatsApp. Listo. Ahora sí, chicos. Oficialmente los dejo a todos. Todos los que ya me escribieron, pues ya accedieron al beneficio, a la promoción. Ya. Ahora sí, los dejo a todos. Cuídense un montón, chicos. Bye, bye. o alacrón, y, o alacrón, Oacrón, el número os dejo. Gracias.